Música Música Montado en los mil caballos Pasando por la marina Camino hacia una colina Donde no hay pena de amor Ayer le voy a tomar una canción Que más me gusta Ya me da como otras veces Y me gracia y a mi peca Y mi caballo dándose cuenta De la mente que yo voy Me acompaña mi canción Quierować en los 망onarios Pasando para acá Pasando para acá Pasando para allá Pasando para acá Pasando para acá Pasando para acá Pasando para acá O sea de tr verschando Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!